Lleva listo el machete pues no quiero atacar, voy a recoger este garrote, cuando hay un perro Hay que llevar un garrote, le metes un garrotazo ¿De quién? De la perla El hijo de la perla, y la perla fue una perra de Pacacio, entonces prácticamente ese perrito tendría que decirle papá El chito de nieto Acacio Ah, este nieto Cuando tiramos el garrote, porque no, no, se atacó Una vez que para adentro ¿En esta vereda? Por allá ¿Y hay casas ahí? ¿O es única? No, hay una que no más adentro Bueno, nosotros tenemos que irnos por acá Pero vamos a desviarnos un poquito para Para ver si llegamos a la tienda y compramos La bebida fría Porque creamos mucho calor Y hambre también Compramos una bebida y compramos una golosina, un pan de galletas Este es un caserillo ¿Qué es esto? Al final, a ver que es como Unas seis casas, hay caseritos ¿Caceritos? Ajá ¿Qué hace siempre que pertenece a los? Al piñalón Al piñalón Al piñalón Al piñalón Al piñalón Pues no, hay un frase No, es un paradigma Al piñalón Al piñalón Al piñalón Al piñalón Al piñalón No lo vayas a morder, amigo. Vájese para dentro. Ya le están hablando. No queremos que nos muerda. Shakira se llama. Ah, Shakira. Bueno, si ha pasado, don Casio, no creo que yo se haya logrado. Con permiso. Bueno, yo voy a bajar mi mochila. Porque ya no aguanto. Vamos a comprar la venda pintada. Y vamos a comprar una bebida fría. ¿Tienen soda? ¿Cuánto va a querer? ¿Pane? ¿Yo hago uno? ¿Se está viendo? ¿Para comenzar? ¿Para comenzar? Ay, ha sacado, no ha sacado. Allá no viene por cosa. Tomarnos una bebida fría. Ahí está la marca. No vamos a mencionarla. Así que con permiso. Y un pancito. Ya saciamos por lo menos el hambre. ¿El refrigerio del salvadoreño? Ya. Bueno, nos han invitado ahí a pasar, pero yo le tengo pánico a los perros ustedes. Vienes que aguantar conmigo, mi lomo. Pero, voy a ir aquí. No te vayas a despertar, firme. ¡Eh! ¡Huela! ¡Qué gallinas más grandes! ¿Y qué raza son ustedes? Doberman. Son indias, son indias. Son razas grandes. Venga, aguanta con el huevo. Mire, y eso tiene huevos. Para que me venda un par y sacar cosecha. Saca par. Ya pensé que el gallo tenía huevos. ¡No! De hecho, él no tiene. El gallo no tiene huevos. ¡Ay, Dios mío! Miren, muchachas, qué chulada de gallos el que tiene la señora. Dicen que son indios. Son indios, pero son de raza grande. No, pero esa es pequeña. Ya está la más grande. Vamos a ir a ver la más grande. Miren, qué belleza de gallina. ¿Qué? Hola. Hola, gallinita. Qué terrible, qué gallina. Estoy sorprendido. ¿Con una gallina de estas come toda la familia usted? Sí, pues claro. Sí, es que están bien grandes. Fíjense que una gallina india normalmente es así. No sé si se alcanza a ver el tamaño en la cámara. Son pequeñas. Miren a lo mucho, 20 centímetros de alto. Quizá un poquito más, 30. Pero ella, ella ya estirada mide quizás unos 50 centímetros. Wow, aquí estoy sorprendido con el tamaño de esta gallina. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, periquito? ¿Por qué te vas, periquito? Bájate un poquito. ¿Más para arriba? Bien delicado. Sí. ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Vájate la patita? No, para arriba. Sí. ¡Venga sí! Le tiene miedo a las cámaras. Igual que la mamá. ¡Venga sí! Bueno, ni modo. Bueno, nos vamos ya de la tienda. Pudimos ver gallinas indias de tamaño no muy común. Son bastante grandes. Las señoras son muy atentas, muy amables. Y bueno, entre las bebidas, hay bebidas dulces y también hay bebidas amargas. No sé si me explico. Es decir, allí hay cervecitas. Ustedes pueden tomar un par de cervezas y todo chévere. Tienen un periquito muy simpático, pero bastante huraño. No se quiso acercar a la cámara. Pero bueno, ya nosotros abandonamos el cantón, no, el cacerío, el piñalón. Que siempre el cacerío pertenece al cantón El Tinteral. El cantón El Tinteral tiene muchos caceríos. Entre ellos está el cambio, Valle Nuevo, las mulas, el pital, las mamitas, San Buenas. Hay muchos caceríos. Y también está este, que es el piñalón. Que según entiendo, hasta por ahí termina. Así que andamos ya en los límites entre el cantón El Tinteral y el cantón Zapotitán. Y lo más curioso de todo es que el cantón El Tinteral pertenece al departamento de Santa Ana. Y el cantón Zapotitán pertenece al departamento de La Libertad. O sea que esta gente de acá son santanecos y nosotros somos de La Libertad. Andamos en el límite. Pero bueno, nosotros vamos a quedarnos hasta acá con este video. Probablemente le grabe otro de aquí para abajo. Vamos a comenzar el descenso. Hay una bajada. Llegamos siempre al río de las lágrimas, pero mucho más abajo. Ya vamos a ver cómo está por ahí el río, cómo su cauce es más fuerte. Si sigue siendo así bien poquita agua. Pero bueno, ya vamos a verlo. Mientras pues este, como siempre, pidiéndote que nos des un like. Compártanos ahí en sus redes sociales. Coméntanos. Y pues este nada, suscríbete a nuestro canal. Es completamente gratis. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Salud.